Suscríbete y dale a la campanita si quieres que te salga un browner legendario Historias y orígenes freaky Edición especial BroStar Presenta ENS Dentro de una aula en la alta sociedad Estaba una muchacha cansada de pensar Aburrida de las clases y de la vida cotidiana Ya que siempre era lo mismo en la noche y la mañana Sus amigos le incitaban que se escape de su hogar Pero ella solo quería tener tiempo pa' pensar Que hacer con sus estudios y su máximo deber Que era cuidar el negocio que debía atender Un día estaba copiada por tantas cosas que hacer Y su amiga le recomendó que tomaran café Ella estando de acuerdo fueron un lugar cercano Donde tomaron una mezcla de café americano Había un chico en la barra que no deja de mirar Con una sonrisa rara que le hacía suspirar Su amiga le preguntó Oye anda y te presentas De seguro que te gusta con esa cara no mientas Me apena presentarme no quiero ser rechazada Tiene unos bellos ojos pero yo soy muy tarada No quiero que me miren donde está la salida Mejor vamos a otro sitio donde estemos más tranquilas Las dos chicas salieron caminando por el parque Donde pasaron el tiempo hasta que cayó la tarde Una lata en el suelo se toparon en camino Se les ocurrió una idea que les cambió el destino Mira esa pintura que tal si la tomamos Y pintamos la pared aquella que nos topamos No creo que sea buena esa tonta idea Pero creo que está bien manchamos esa cerca Mientras una vigilaba la otra estaba grafiteando Cuando se escucharon pasos que se estaban acercando Cuando un tipo enorme salió dentro de la casa Donde ya se habían pintado con la pintura de lata Aquel tipo extraño tenía una piel morada Sus brazos eran muy fuertes y la barbilla muy quebrada Le comentó a la chica que pasara a su hogar Porque su amo quería verla para poder conversar Ya dentro de la casa se veía muy lujosa Candelabros muy hermosos y la alfombra muy costosa Ella estaba obligada por el acto criminal A escuchar las exigencias sin derecho a pensar Detrás de una cortina apareció aquel chico raro Ese que ya había visto sentado en aquel lado Bienvenido señorita es un gusto estar aquí Es un placer conocerla soy el Conde Mortis Luego de que compartieran más de una oración Descubrieron que tenían algo más que la ocasión Ellos siguieron viéndose siempre que ellos podían Hasta que algo raro pasó en la tormenta de aquel día En la mansión del Conde ocurrió una explosión Que mandó hasta los restos en plena destrucción Pero ella no olvidó lo que deseaba verle Prometiendo encontrarlo en la vida o en la muerte Pensar que te perdí en la tormenta de aquel día Ey te puedo ayudar Eh avisa el Conde Mortis Ah si te cuento Cuidado Va a empezar la partida Sus posiciones abandica Ven chica después te cuento mejor Suscríbete Compártelo Dale like No se te olvide de darle like Por favor Por favor Tómate una foto conmigo antes de irte Si no te vayas Por favor No te vayas Suscríbete Comparte Recuerda Besos Suscríbete Gracias por ver el video